Estamos en la mitad del desierto, no sé si no es una parada para ver lo que está pasando. Es una tormenta de arena. Aquí está Jirita con nuestra amiga Carolina. Está Juan Carlos González y Hassan. Estamos en plena mitad del desierto del Sahara. La tierra es supremamente negra. Es increíble esto. Quiero que Gina me filme. Filme ahí, está filmando.